Bienvenidos a la ceremonia inaugural de los 15avos FINA Campeonatos del Mundo de Natación de Barcelona 2013. Una edición que tenemos el honor de celebrar en Barcelona, ciudad bañada por las aguas del mar Mediterráneo. Diez años después, la ciudad se vuelve a mojar con unos mundiales de natación. Uníos al planeta agua. Bienvenidos a Barcelona 2013. Barcelona es converteix en la capital mundial del planeta agua. Durant dues setmanes s'hi aplegaran milers de persones de diversos països i cultures. Uníu-vos al planeta agua. Bienvenidos a Barcelona 2013. La ciudad vive abierta de par en par al mar. Y ahora, os pedimos que nos acompañéis al puerto de Barcelona. ¿Qué está ocurriendo? Con ustedes, Sueños de agua. Un espectáculo producido por RPM Events y dirigido por Hansel Cereza. La ciudad vive abierta de bat a bat al mar. Y ahora, os demanemos que nos acompañeis al puerto de Barcelona. ¿Qué está pasando? La ciudad vive abierta de bat a 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 bat. La ciudad vive abierta de bat a bat a bat a bat a bat a bat. La ciudad vive abierta de bat a 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 ¡Gracias! 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 Un sueño de agua. Un sueño de agua. Un agua que nos hace iguales sin importar nuestra raza u origen. Un universo de agua. Todos con los mismos derechos. Un agua que nos uneja a todos para la cura de la natura y al César. Tenemos que cuidarnos del planeta que vivimos. Un sueño en que una agua limpia nos envuelve y nos llena de vida. Un sueño en que estos extraordinarios competirán y son la nuestra inspiración. Un sueño en que los seres extraordinarios nos encuentran y nos inspiran. Este es el mundo que queremos y vosotros y vosotros. Hoy es el día en que este sueño se puede comenzar a hacer realidad. Y para eso necesitamos que sueñéis con nosotros. Por favor, soñad con nosotros. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la parada! ¡Empecemos! ¡Vamos! 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 A round of applause for all the participating artists, volunteers and children from different swimming clubs in the Catalan capital. Shubbed salute the official mascot of the Games. This is a drop of water to Eugenia who will be the friend of everyone along these two weeks of competition at the Water Planet. Un fort aplaudiment per tots els artistes participants, voluntaris i nens procedents dels diferents clubs de natació de la capital catalana. Saludem a Shubb, la mascota oficial dels campionats. Es tracta d'una gota d'aigua d'inspiració gaudiniana que serà l'amic de tots al llarg d'aquests 15 dies de competició al Planeta Aigua. La Cámara de 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 la Cám ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! Y con estas luces mágicas en el cielo de Barcelona, la llamada VIII de la colaboración del campeonato de Movimiento de Trabajo de Barcelona 2015. Nos apreciamos que te has encontrado y espero que tengas disfrutado con nosotros. El desafío empieza mañana, dos semanas, y con esta mafia de luz en el cielo de Barcelona despedimos la inauguración de los quinceavos campeonatos del mundo de natación Barcelona 2013 Els agraím que ens hagin acompanyat i esperem que hagin gaudit amb nosaltres de la cerimònia El repte comença demà Dues setmanes en remull gaudint de l'espectacle de la natació i la competició aquí, a Barcelona Moltes gràcies